¿Qué es la tarjeta de crédito? En el país hay 12, ahorita 16 y medio millones de tarjetas de crédito. Hace un año eran 12 y medio millones, o sea que se ha incrementado el número de tarjetas contratadas. Lo interesante de todo esto es que aproximadamente el 52% de las personas que usan sus tarjetas de crédito lo hacen como totaleros, así se les llama a las personas que pagan el saldo total de lo que toman en crédito antes de la fecha de corte. De esa manera no pagan intereses, o bien lo usan un veintitantos por ciento, 26%, lo usan con estas promociones especiales de paga a equicantidad de tiempo sin intereses, y lo hacen de manera regular para evitarse los moratorios. Eso quiere decir que aproximadamente una cuarta parte de esos 16.5 millones de mexicanos todavía siguen bajando tarjetas de crédito con tasas de interés un poquito más elevadas. Aunque según el Banco de México el promedio de la tasa de la tarjeta de crédito en nuestro país está rondando el 25% anual, el CAD total, la verdad es que hay tarjetas que te cobran mucho más que eso. Eso tú tienes que cuidar bastante, qué tanto crédito y a qué costo lo estás tomando. Algunas, este promedio digamos, incluye los que no pagan nada de interés, estos totaleros, los que pagan a meses sin intereses y también los que pagan con intereses. De ahí que se haga un número tan chico, pero aquellos que están usando el interés, el promedio al que están tomando el crédito en México ronda el 30%. Si te pasas y no pagas a tiempo, te sube de una manera tal que llegas a pagar el 50 al 52%. Y después tener problemas hasta con tu calidad crediticia, irte a la parte negativa del buro de crédito. Creo que estos son datos interesantes. Usemos nuestro crédito de manera responsable. ¿No crees, Jania?